El cruce mono híbrido del experimento a la teoría, versión 3.0 con comentarios de William Bateson. El modelo de herencia entre los cultivadores y de hecho con el que trabajaban en casi todas partes de Europa era continuo. Se percibía las características como tarros de pintura de diferentes colores, que cuando se generaba un híbrido, las características se mezclaban en un nivel de intermedios. En otras palabras, en la herencia continua tenemos todas las gamas intermedias entre dos extremos, mientras que en el modelo de herencia discreto o discontinuo, lo que tenemos son rasgos fáciles de distinguir sin intermedios. Para el siglo XIX la cría selectiva de plantas ya era una actividad con milenios de historia y documentación. Los métodos de Mendel no eran para nada novedosos en términos del procedimiento. Cualquier granjero era capaz de emplearlos, incluso ya era empleado en diseños experimentales. En la década de 1770, unos años antes, el botánico alemán Joseph Gottlieb Colreuthier estudió la descendencia de cruces recíprocos, algo muy semejante a lo que realizó Mendel y los mendelianos subsecuentes, en las cuales las plantas eran cruzadas en direcciones opuestas. Por ejemplo, en un primer cruce, las plantas designadas como macho, que tenían flores blancas, se cruzaban con flores designadas como hembras de flores rojas. Y en el cruce recíproco se invertía el sexo designado para la flor. Colreuthier obtuvo en la progenie F1 un carácter rosado, es decir, una mezcla intermedia que le daba evidencia experimental al modelo de herencia continuo. De hecho, tanto Charles Darwin como Alfred Russell Wallace se encontraron con los mismos resultados en el mismo organismo modelo, la planta de arveja, chícharo o guisante. Como se puede leer en la carta siguiente, escrita por Darwin a Wallace. Mi querido Wallace, me parece que no entiendes a lo que me refiero cuando hablo de que ciertas variedades no se mezclan entre sí. Mi comentario no tiene nada que ver con la fertilidad y un ejemplo lo puede explicar. He cruzado entre sí plantas de arveja de las variedades Painted Lady y Purple, que presentan coloraciones muy diferentes y he obtenido incluso en la misma vaina arvejas de ambas variedades, pero ningún intermedio. Me parece que algo similar debe estar ocurriendo con tus mariposas y con las tres formas de litrum que mencionas. Aunque estos casos parecen sorprendentes, en realidad se trata del mismo fenómeno que hace que cada hembra en el mundo produzca descendencia tanto masculina como femenina. Con mi afecto más sincero, Charles Darwin. El experimento de Mendel, por lo tanto, no tenía grandes novedades en cuanto a técnicas o su tipo de herencia que se iba a poner a prueba. La clave viene en la estadística experimental. Correns posteriormente tomaría estos datos y les daría una forma teórica detallada que es la que conocemos actualmente como la genética mendeliana. Como plantas diferentes se comportan diferente en términos de su herencia, lo primero era corroborar el reporte de Darwin y Wallace acerca del comportamiento de herencia discreta en la planta de arveja. Entonces, la hipótesis nula o esperada era que los rasgos de los parentales se mezclaran en la F1. Y las hipótesis alternativas eran que el rasgo de un parental se imponía totalmente sobre el otro o que en la descendencia aparecieran rasgos completamente diferentes a los de los parentales puros. El resultado de la cruza entre parentales de linaje puro en la arveja purificada era que uno de los rasgos se imponía perfectamente sobre las crías F1 mientras que el otro rasgo del otro parental desaparecía en la nada sin importar el sexo. A ese fenómeno, los genetistas mendelianos le dieron el nombre de la ley de la dominancia completa. La estadística experimental puede emplearse del siguiente modo. Digamos que las semillas totales de la F1 son 25 y de ese total de semillas, todas las 25 plantas me aparecieron con flores púrpura. Entonces diremos que la probabilidad de la flor púrpura experimental sería de 25 sobre 25 o igual a 1. 1 por 100 es igual al 100%, por lo tanto el 100% de las crías F1 serán del fenotipo púrpura. Lo mismo se repetía para los 7 caracteres que Mendel escogió. Por lo tanto, lo denominó rasgo dominante al que se imponía en F1. Cuando Mendel realiza el cruce de autofertilización de algunos individuos F1, los resultados obtenidos son extraños, pues el rasgo que aparentaba haber desaparecido en F1 reaparecía en la F2, pero con menor proporción, como si hubiera pasado por agache, pero nuevamente sin mezclas. La flor nieta blanca tenía el mismo carácter recesivo que la flor originar blanca en la generación de los abuelos. Esta tendencia se repitió nuevamente para los 7 caracteres. En la siguiente tabla podemos ver las proporciones de F2 para los 7 rasgos mendelianos. Las cantidades absolutas son siempre diferentes y no nos dicen mayor cosa, pero al hacer el cálculo de probabilidad experimental siempre se llega a un valor casi constante, una probabilidad de alrededor de 0,75 o 75% para el rasgo que llamamos dominante, el que se impone en la F1, y del 0,25 o 25% para el rasgo recesivo, que es el que desaparecía en la F1 y reaparecía en la F2 en menor proporción. Ahora el punto era explicar esos resultados, un 100% en F1, un 75 o 25% en la F2. Aunque Mendel dio pistas de esto, al final fracasó, por lo que la explicación que daremos fue la hallada por Karl Correns, ya que este último permite la aplicación de matemáticas teóricas básicas, es decir, los casos de factorización de monomios y polinomios. Entonces recuerde que el modelo de Karl Correns va a emplear doble factor para cada rasgo en cada carácter. Entonces, por ejemplo, una semilla amarilla va a ser generada por un individuo que porta o dos factores dominantes, o un factor dominante y un factor recesivo. Tanto dominantes puros como híbridos tienen una forma exactamente igual. Por ejemplo, para el color de la flor, ambos se verían del mismo tono púrpura, mientras que únicamente el recesivo puro va a manifestar la flor blanca. Y sí, monomios y polinomios eran tan problemáticos y sonaban tan feo para los estudiantes de biología hoy como lo era en la década de 1900. Por esto, Reginald Punet, en 1905, en su libro de Mendelismo, popularizó el cuadro de factorización para binomios llamado coloquialmente el cuadro de Punet. Se hizo tan absurdamente popular que aún en la actualidad la mayoría cree que es la única forma de resolver el modelo matemático mendeliano. El cuadro de Punet no es obligatorio y solo debe ser visto como una herramienta en caso de que no maneje bien los casos de factorización. Casos de factorización que vienen en la legendaria álgebra de Baldor. Nos referimos al factor común que se ejemplifica en el capítulo 10, caso 1, y al binomio al cuadrado, capítulo 6, cuadrado de la suma de un binomio, y repetido nuevamente en el capítulo 10, caso 3, el trinomio cuadrado perfecto. Y sí, ya sé, Algorizmi tiene cara de terrorista y ha aterrado a generaciones de estudiantes de matemáticas, pero en serio, era buen tipo. Toda la tecnología que manejamos hoy no se podría manejar sin sus aportes. En cualquier caso, para resolver un problema mendeliano, ya sea por método de cuadro de Punet o por factorizaciones algebraicas, debemos tener en nuestras mentes la siguiente tablita. En primera instancia, debemos diferenciar dos mundos, dos universos que eran completamente diferentes al inicio. El primero era invisible y originalmente matemático. De hecho, los primeros genetistas dudaban de que existiera realmente. Era llamado generador o genotipo. El segundo mundo era el de las formas visibles, llamado fenotipo, la cosa que sí era real. En base al modelo de Correns, diremos que los genotipos monohíbridos son tres. Homocigoto dominante, también llamado puro dominante, simbolizado por dos letras mayúsculas. El heterocigoto, híbrido o impuro, simbolizado por una letra mayúscula y otra minúscula. Y el homocigoto recesivo, también llamado puro recesivo, simbolizado con dos letras minúsculas. Los genotipos pueden generar dos fenotipos en la ley de la dominancia completa. Uno dominante que simbolizaremos con la letra delta mayúscula, el triangulito. Y un fenotipo recesivo que simbolizaremos con la letra delta minúscula, que parece una deborracha. El punto es que tanto homocigoto dominante como heterocigoto generan la forma dominante sin intermedios, mientras que la forma recesiva solo se genera a partir de un genotipo homocigoto recesivo. Es dominancia completa porque solo necesitamos un factor matemático dominante para obtener la forma visible dominante. Analicemos el siguiente ejemplo. Si se cruza una planta de semilla pura amarilla y otra de semilla pura verde, ¿cuál será la probabilidad de los fenotipos en los descendientes? Tenga en cuenta que amarillo domina sobre verde. Entonces este primer ejemplo lo voy a resolver por el clásico mecanismo del cuadro de Punet. Entonces, para poder resolver un problema monohíbrido, usted deberá estar consciente de la ley de la dominancia completa y del hecho de que necesitamos calcular el genotipo de la generación parental a partir del texto, el genotipo de la F1 empleando un cuadro de Punet, y el fenotipo de la F1 empleando la relación entre genotipo y ley de la dominancia completa. Adicionalmente, debe analizar qué les han preguntado. Observe que en la pregunta me están refiriendo únicamente los fenotipos. Por lo tanto, es sobre eso que voy a dar una respuesta de probabilidad. Y voy a ignorar a los genotipos en su probabilidad. Con esto en claro, vamos a iniciar a resolver ese problema. Lo primero que debemos hacer es contextualizar quién es nuestro dominante y quién es nuestro recesivo en este problema. Y para ello debemos enfocarnos en la pista. Nos dicen que tenga en cuenta que amarillo domina. Y si el amarillo domina, entonces amarillo evidentemente es el dominante. Mientras que el recesivo será el otro fenotipo, es decir, el verde. Una vez teniendo en cuenta la ley de la dominancia completa para nuestro contexto, lo que vamos a hacer es inferir los genotipos de la generación parental que se van a reproducir. Para ello vamos a buscar la información que nos dan de cada una de las plantas. Si se cruza una planta de semilla, y aquí viene la parte importante, pura amarilla. Entonces vamos a buscar en amarillo y vamos a extraer el genotipo puro para esta planta. Y después continuamos leyendo. Y la otra semilla es pura verde. Buscamos en verde y no hay más opción que el homocigoto recesivo. Y con esto ya sabemos qué es lo que debemos cruzar. En este punto uno puede escoger el método para resolver esto, ya sea por factorización algebraica o por cuadro de PUNET. Como estamos haciendo esta primera presentación de acuerdo a la tradición, entonces vamos a resolverlo por el cuadro de PUNET. El cuadro de PUNET para un mono híbrido es un cuadro de 3x3, en los cuales la primera fila y la primera columna van a recibir los factores por separado de cada uno de los parentales. Esta separación de factores, por ejemplo el factor dominante del primer parental y el otro factor dominante del segundo parental, tiene un significado biológico. Representa la formación de gametos durante la meiosis y la gametogénesis, en las cuales la cantidad de cromosomas de los gametos disminuye a la mitad con respecto a la cantidad de los cromosomas de los parentales. Matemáticamente esto implica que la cantidad de factores genéticos disminuye a la mitad al generar espermas u óvulos. Lo mismo hacemos con el genotipo del segundo parental. Una vez que hemos separado, el siguiente paso es realizar una multiplicación de monomios. Dominante multiplica a recesivo y obtenemos un genotipo en la siguiente generación heterocigoto. Como la misma multiplicación se repite en las otras tres celdas, simplemente es repetir la plana. Con los datos anteriores vamos a determinar que tenemos cuatro celdas en total. Significa que el n total teórico va a ser igual a cuatro. De esas cuatro posibilidades, cuatro veces se repite el mismo genotipo, el heterocigoto. Entonces, para el genotipo vamos a tener cuatro veces el heterocigoto. Esos mismos cuatro del heterocigoto me van a generar un fenotipo de tipo amarillo. Es decir, el dominante. Con esto ya tenemos los ingredientes para calcular la probabilidad del fenotipo dominante. Simplemente aplicando la fórmula básica de la probabilidad. La cantidad absoluta de dominantes es de cuatro. Y la cantidad total de posibilidades también era de cuatro. Cuatro dividido entre cuatro es igual a uno. Que multiplicado por cien es igual al cien por ciento. Por lo tanto, teóricamente, se espera que el cien por ciento de la descendencia en F1 manifieste el fenotipo dominante. Justo la misma probabilidad que obteníamos por el cálculo de la probabilidad experimental. Como vimos, cuando distribuimos los factores algebraicos en la cabecera del cuadro de Punet, lo que hacemos es generar todas las combinaciones posibles, sin que una sea más que la otra arbitrariamente. Esto implícitamente indica que asumimos que ninguna de las opciones es más predecible que la otra. En otras palabras, el modelo mendeliano asume un proceso al azar de manera implícita en el cuadro de Punet. En el cruce de puros al azar no se ve tan claro esto, ya que las cuatro opciones son iguales. Pero miremos un ejemplo donde esto no es tan evidente. Determine los fenotipos posibles y sus probabilidades del autocruce hermafrodita de un individuo heterocigoto para la textura de la semilla. Recuerde que la semilla lisa domina sobre la semilla rugosa. Entonces, el procedimiento es en esencia el mismo. Primero debemos determinar la ley de la dominancia completa para este contexto. Y para eso debemos buscar la pista. La pista nos dice que liso es el dominante y rugoso el recesivo. Lo siguiente es determinar los genotipos de los parentales. Entonces nos dice que es un autocruce hermafrodita. Significa que el parental se cruza consigo mismo y es un individuo heterocigoto. Lo cual nos manda al único genotipo heterocigoto, un factor dominante y un factor recesivo, que se cruza consigo mismo. En el siguiente paso, lo que hacemos es segregar independientemente el factor dominante y el factor recesivo del primer parental, el factor dominante y el factor recesivo del segundo parental. A este proceso, ya que es común a todos los procesos o todos los monohíbridos, se lo denomina ley de la segregación independiente. Luego de que ya tenemos segregadas independientemente los factores, lo que se hace es la multiplicación de monomios. Dominante por dominante, el resultado es homocigoto dominante. El siguiente es dominante por recesivo, será heterocigoto. En la siguiente celda, entonces, dominante por recesivo, nuevamente un heterocigoto. Y finalmente, recesivo por recesivo, el homocigoto recesivo. Entonces, para el genotipo F1, lo que vamos a tener es lo siguiente. El genotipo homocigoto dominante se repite una vez. Por lo tanto, ese 1 no se escribe más. El genotipo heterocigoto se repite dos veces. Por lo tanto, escribimos dos veces el heterocigoto. Y el genotipo homocigoto recesivo se repite una vez. Por lo que obtenemos la siguiente respuesta. El primero, un homocigoto dominante, más dos heterocigotos, más un homocigoto recesivo. Ahora, tenga en cuenta que homocigoto dominante y heterocigoto, ambos generan el fenotipo dominante. Entonces, para el fenotipo, en lugar de homocigoto dominante, escribo el símbolo del dominante. El heterocigoto también va a generar el dominante. Mientras que el homocigoto recesivo va a generar la forma recesiva. Aquí debemos hacer la suma de términos. 1 más 2 es igual a 3. Con esto obtenemos un radio de 3 dominantes por cada recesivo. Las probabilidades serán entonces las siguientes. Tomamos las definiciones de las probabilidades básicas para dominante y recesivo, que será liso y rugoso. Y simplemente reemplazamos. Para el liso, el liso se va a repetir 3 veces, de un total de 4. Y el rugoso se va a repetir una vez, de un total de 4. Cuando dividimos 3 entre 4, el resultado es 0,75 o 75%. Y cuando dividimos 1 entre 4, el resultado es 0,25 o 25% para los valores teóricos. Que, si se acuerdan, son los mismos valores experimentales aproximadamente para colores y textura de la semilla. Tenga en cuenta que lo importante aquí es dar la respuesta final de forma textual. Se espera que un 75% sea de semillas lisas y un 25% de semillas rugosas. Si uno no hace esta conclusión final, el ejercicio no va a estar completo. Eso implica que para el ejercicio anterior, entonces, debemos concluir que se espera un 100% de semilla amarilla. En la época de los primeros mendelianos, la comparación entre resultados teóricos y experimentales debía hacerse cualitativamente por comparación de valores. La probabilidad 3 a 1 se puede convertir en frecuencias 3 cuartos igual a 0,75 y 1 cuarto igual a 0,25. Entonces, teóricamente, se espera que el dominante aparezca con una probabilidad de 0,75 y el resulsivo de 0,25. Valores que concuerdan con los experimentales. Lo cual nos lleva al punto crucial de esta presentación. El mendelismo no fue aceptado porque lo explicara todo, sino porque lo poquísimo que podía explicar lo hacía con una precisión milimétrica. En la siguiente lección, examinaremos el método de solución algebraico para los problemas mendelianos de tipo mono-híbrido. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!